Víctor, comenzamos un nuevo año, por supuesto, con muchísimo trabajo, ya hay con mucha expectativa para este 2014 y desde ya todos los trabajadores están esperando un saludo, ¿no? Muy cordial de parte tuya. Bueno, sí, la verdad que este es un año que hemos terminado muy difícil, de mucho trabajo, especialmente quiero agradecer a los compañeros trabajadores de edificios que en los últimos días, especialmente a fin de año, tuvieron que doblegar su esfuerzo, su trabajo en ayudar a aquellas personas que por los cortes de luz no tuvieron ni agua ni energía, la verdad que felicitarlos a todos ellos porque en ningún momento ahorraron su tarea, al contrario, estuvieron siempre al frente de su edificio y eso la verdad que en este momento tan particular, felicitarlos a ellos, desearles a todos los trabajadores de edificios y a todas las trabajadoras de edificios, un feliz año, un año 2014 que ya nos encuentra a todos trabajando, tratando de llevar adelante todas las propuestas que hemos planificado para este año, que espero que se cumplan, que va a ser un año en el cual todos los argentinos vamos a poder seguir teniendo algo que es muy importante, que es el trabajo, esperando que a través también de las paritarias se puedan recomponer nuestra situación laboral, como el resto de los trabajadores. Estoy seguro que con la fuerza, con la unidad de todos los compañeros y todas las compañeras no vamos a perder este objetivo tan importante que hemos logrado en estos últimos 10 años y que tanto los trabajadores de edificios defendemos y que por supuesto vamos a seguir defendiendo. ¿Cuáles son algunas de estas propuestas de las que hablabas recién? Bueno, terminar fundamentalmente el hotel de Mar del Plata, ustedes saben que inauguramos a fin de este año una primera parte, estamos inaugurando ya la segunda parte, si Dios quiere, para fin de año 2014, vamos a seguir trabajando en los centros de formación profesional, tratando de que haya más curso, más vacante para nuestros compañeros y nuestras compañeras, profundizando esas carreras en formación profesional también dentro del propio convenio colectivo de trabajo, trabajando en la universidad, en la UMED, sabemos que este año es el segundo año ya de funcionamiento, donde vamos a tener el doble de alumnos de lo que fue el año pasado, trabajando con los otros gremios, con las otras actividades del trabajo, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en el Gran Buenos Aires, ampliando los servicios en nuestra obra social, tanto en la clínica de la ciudad como en la maternidad, tratando de llevar una excelencia mayor en materia de salud, y en cada uno de estos campos, en cada uno de estos trabajos que el sindicato se ha planteado ya hace mucho tiempo, con los distintos secretariados, con los distintos delegados, tratar de que el trabajador de edificio día a día podamos estar un poquito mejor, nosotros y nuestra familia. Víctor, y trabajando como siempre también en la construcción de nuestro país, continuando con este modelo desde hace ya muchos años. Bueno, sí, es una ratificar lo que venimos construyendo hasta ahora, creo que fueron 10 años de mucho trabajo, pero también de muchos logros, vuelvo a repetir, el logro principal fue tener empleo, tener paritarias, tener una Argentina que pueda seguir creciendo, que pueda seguir avanzando, los récords que se ven hoy en materia de turismo son año tras año mejores, y la verdad que uno ve como la gente con el esfuerzo, con el trabajo, sigue creciendo, sigue avanzando, ya preparándose seguramente muchos padres pensando en lo que tiene que ver el próximo año electivo, nosotros del sindicato preparando también nuestro plan escolar solidario, para que le llegue a más y también con mejores productos a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, especialmente a sus hijos, doblegando el esfuerzo ya por quinto año en forma consecutiva de entrega de notebook para los chicos que empiezan el primer año, o sea que son cosas que podemos seguir haciendo en una Argentina donde hay trabajo y donde hay producción nacional que permite generar más y mejor trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.